Hola, soy David Marín Ruelas. Cogí el derecho a ser protegido contra el trabajo infantil, porque como hay niños que están trabajando y no estudiando, deben de estudiar en vez de trabajar. Una vez vi un niño en la calle vendiendo dulces, tristes, y pues se me ocurrió la idea de dibujarlo a ser un niño trabajando. Dibujé una mano de un adulto y un niño como si fuera un títere, y el niño así todo triste, trabajando. Siento mucha emoción, pues es la primera vez que me pasa esto. Que a los niños se animen a concursar Colorea Tus Derechos.